Han sido meses de planificación basados en la experiencia anterior que permitió a estos emprendedores calameños la realización del primer festival de rock de Calama, Orange Fest, que para este año ha redoblado la inversión en equipamiento técnico de sonido e iluminación para ofrecer el mejor de los escenarios a las bandas y también el mejor espectáculo a los asistentes. Este evento tiene, bueno, como te dije recién, la entrada comienza desde las 5 de la tarde. Acá vamos a tener en servicio de foodtruck, barra, contragos nacionales, estacionamiento, estacionamiento gratuito, va a haber gente para que puedan venir en su auto y no hay ningún problema. Tenemos también acá en el evento mismo dentro de los dos salones que tenemos dispuestos, van a haber guardias para que la gente se sienta segura y no tenga ningún inconveniente y pueda venir a disfrutar este show. Dos escenarios para la apuesta musical de bandas locales y nacionales, además de diferentes servicios que estarán a disposición de los asistentes al evento que promete remover los cimientos de Calama este verano 2019. Vamos a tener aproximadamente 65 músicos en escena repartidos entre los dos escenarios. Estamos haciendo todo el despliegue técnico, tenemos un muy buen sistema de audio, muy buen backline, las bandas están preparadas, yo creo que ansiosos también, nosotros mismos estamos súper ansiosos de que todo salga bien y de una excelente calidad. Las bandas que van a estar presentes van a ser Yachascai, Guairas, Exotérmica, Non Saltandi, una banda de funk, Astro Parlante, van a haber solistas también, Ana, Mariela, El Gran Accidente, que son nuestros amigos que tocan boleros. El show va a ser muy bueno, no va a parar la música en ningún momento y no podemos dejar de lado a Guaichafe, a Cefalsos y Los Pueblos del Sur. Ya lo sabe, la invitación está hecha y las preventas continúan disponibles a través de internet, donde podrá comprar sus boletos tal como lo ha hecho una gran cantidad de personas, que vendrá a Calama incluso desde otras regiones. Bueno amigos, no olviden que estamos todavía con la venta online, eventtreat.cl, ahí buscan Orange Fest y le van a aparecer todas las opciones para poder adquirir la entrada, todavía está la preventa en 22 mil pesos, mañana la entrada a 25 mil en puerta. Sí, lo dejamos a todo invitado, mañana desde las 5 de la tarde, día sábado, en Salón Luchertole, Luchertole, eso queda acá en Avenida La Paz. 203. 203, un par de metros antes de llegar al cementerio Topater, ahí está el salón de evento, lo dejamos a todos invitados, vengan y disfruten de un espectáculo que no se lo pueden perder.